...está instalado. Lo concreto es que la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que fija nuevos límites para la ciudad de San Lorenzo, quitando a Capiatá una superficie importante de territorio. Los nuevos límites de la ciudad de San Lorenzo son la calle Cañada Solís, el Arroyo Abadí, el Arroyo San Lorenzo, el Arroyo Tayoazapé, las calles Boquerón, San Pedro, Palma, Campos del Paraguay, Pierre Curí y Carlos Gardel. Con esta determinación Capiatá pierde un total de 160 hectáreas. La superficie de esta ciudad baja a 8.100 hectáreas y la de San Lorenzo sube a 4.300 hectáreas. Estamos hablando de más de 7.000 habitantes que viven en estos cuatro barrios, señor Presidenta. Además, creo que tenemos que respetar el sentido de pertenencia, el sentido de identidad que puede tener la gente que vive en el lugar. No se puede, estimados compañeros, cambiar los límites de una ciudad sin consultar a la gente afectada. Con la aprobación de este proyecto se causaría un daño irreparable a Capiatá y a su gente. Las únicas líneas de transporte que circulaban en esta zona de conflicto son de San Lorenzo. Él está hablando de un despojo. Sin embargo, desde el mismo decreto del presidente Eligio Ayala en 1927, ya habla de que la localidad de Reducte, como se llamaba en ese entonces, corresponde a San Lorenzo y a través de eso fija los límites. La ley quedó sancionada y pasó a consideración del Poder Ejecutivo.